¿Eres estudiante de español intermedio o avanzado? Bueno, pon a prueba tu comprensión con esta lectura, ya que de seguro has estado escuchando mucho sobre el eclipse total del 2024. Primero, te voy a leer de corrido toda la lectura. Segundo, te voy a decir cómo puedes ver el eclipse sin que te hagas daño y sin que te cueste ni un cinco. ¿Sí? Y tercero, te voy a dejar unas preguntas al final para que las contestes y evalúes tu comprensión. Para las personas que me ven en YouTube y las personas que me escuchan en mi podcast en Spotify, pueden descargar las transcripts PDF de este podcast. Ahí en mi website, en ecoespanol.com slash todos los episodios aquí. Empecemos. Esta lectura la encontré en la página web de NASA. En la descripción del video les voy a dejar el link. Eclipse solar total del 2024. ¿Qué esperar? El eclipse de lunes 8 de abril del 2024 será un eclipse solar total. Este será el último eclipse solar total visible desde los 48 estados continuos de Estados Unidos hasta el año 2044. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Las personas que vean el eclipse desde lugares donde la sombra de la luna cubre completamente el sol, lo que se le conoce como la trayectoria o franja de la totalidad, experimentarán un eclipse solar total. El cielo se oscurecerá como si fuera el amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la gente en la trayectoria de la totalidad verá la corona del sol o su atmósfera exterior, que suele estar oscurecida por la cara brillante del sol. Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse momentáneamente sus anteojos para eclipses, que no son iguales que las gafas de sol comunes o lentes de sol. Solo es seguro quitarse los anteojos para eclipses durante lo que se conoce como la totalidad, el breve periodo de tiempo en el que la luna bloquea completamente el sol. Lo que puedas ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde lo mires. Condiciones meteorológicas. Necesitas cielos despejados para tener la experiencia completa de un eclipse. Con una vista clara del sol y la luna. Sin embargo, la fantasmagórica oscuridad diurna relacionada con los eclipses sigue siendo perceptible aún con nubosidad. El lugar. Para ver todas las etapas de un eclipse total, debes observarlo desde algún lugar a lo largo de la franja de la totalidad. Los lugares en la Tierra desde donde la sombra de la luna cubre, cubre completamente el sol. La trayectoria de la totalidad para el eclipse solar total del 8 de abril del 2024 se muestra a continuación en amarillo. Los observadores del eclipse que se encuentren fuera de la trayectoria de la totalidad podrían ver un eclipse parcial en el cual la luna cubre la mayor parte del sol. Pero no todo. Se requieren anteojos para eclipses durante toda la duración de un eclipse cuando se le observa desde afuera de la trayectoria de la totalidad. Etapas de un eclipse solar total. Existen varias etapas distintas de un eclipse solar total que los observadores pueden esperar ver. No debes quitarte los anteojos para eclipses hasta que la luna haya cubierto completamente el sol que es la parte del eclipse conocida como la totalidad. El eclipse parcial. A medida que la luna pasa entre el sol y la Tierra al principio no cubre al sol por completo. El sol se ve en forma de media luna. En la mayoría de los lugares la fase de eclipse parcial durará entre 70 y 80 minutos. Debes usar tus anteojos para eclipses cuando observes el sol durante las fases del eclipse parcial. El momento en que la luna toca el sol por primera vez también se llama primer contacto. Las franjas de sombra. Las franjas de sombra son franjas largas y oscuras que se mueven rápidamente y están separadas por espacios blancos que se pueden ver a los lados de los edificios o en el suelo justo antes y después de la totalidad. La atmósfera superior de la Tierra contiene masas de aire turbulentas que distorsionan la luz de bordes definidos de la superficie solar. De la misma manera que distorsionan la luz de las estrellas y hacen que titilen las perlas de Baili. A medida que la luna continúa pasando delante del sol varios puntos de luz brillan alrededor de los bordes de la luna conocidos como las perlas de Baili o glóbulos de Baili. Estos son rayos de luz del sol que irradian a través de los valles a lo largo del horizonte de la luna. Las perlas de Baili tienen una vida muy corta y pueden no durar lo suficiente como para ser perceptibles para todos los observadores del eclipse solar total. El anillo de diamantes. Las perlas de Baili comenzarán a desaparecer hasta que finalmente solo quede un punto brillante a lo largo del borde de la sombra de la luna. Este punto brillante se asemeja al diamante de un anillo gigante formado por el resto de la atmósfera del sol. La totalidad ya casi ha llegado. Pero quédate con esos anteojos para eclipses puestos. Etapas de un eclipse solar total. La totalidad. Una vez que el anillo de diamantes desaparezca y ya no haya luz solar directa, puedes quitarte los anteojos para eclipses y mirar el eclipse total de forma segura a simple vista. Este momento también se llama segundo contacto. Durante la totalidad es posible que los espectadores vean la cromósfera, una región de la atmósfera solar que se ve como un delgado círculo de color rosa alrededor de la luna. Y la corona, la atmósfera exterior del sol que se ve como rayos de luz blanca. Hay que mantenerse atentos para proteger los ojos. Vuelve a ponerte los anteojos para eclipses antes de que termine la totalidad. La totalidad puede durar solo uno o dos minutos en algunos lugares. Durante la totalidad, tómate unos segundos para observar el mundo que te rodea. Es posible que puedas ver una puesta de sol de 360 grados. También es posible que puedas ver algunas estrellas o planetas particularmente brillantes en el cielo oscurecido. La temperatura del aire bajará y por lo general, un silencio fantasmagórico se hará sentir a tu alrededor. También vale la pena echar un vistazo a la gente que te rodea. Muchas personas tienen una profunda reacción emotiva cuando el sol entra en la totalidad. Reaparece el brillo. A medida que la luna continúa pasando a través de la cara del sol, comenzarás a ver un brillo en el lado opuesto de donde brillaba el anillo de diamantes al principio. Esta es la atmósfera inferior del sol que comienza a asomarse por detrás de la luna y es tu señal para dejar de mirar directamente al eclipse. Asegúrate de tener puestos de nuevo tus anteojos para eclipses o de que estés viendo el eclipse de otra manera con un método seguro e indirecto. Antes de que te aparezca el primer destello de luz solar alrededor de los bordes de la luna. Este momento también se llama Otra vez, una vez que tus anteojos estén protegidos de nuevo puedes seguir viendo las últimas etapas del eclipse ya que el proceso final es un reflejo del comienzo. Volverás a ver el anillo de diamantes, las perlas de bailí y las franjas de sombra antes de que todo el sol se haga visible. El cuarto contacto es el momento en que ya no queda nada del sol cubierto por la sombra de la luna. Este es el momento en el que el eclipse ha terminado por completo. Pero lo más probable es que ya hayas empacado tus cosas y comenzado a planificar tu próxima aventura para el otro eclipse. Bueno, ahora les voy a poner el video de cómo ver el eclipse con seguridad. Lo que vas a necesitar va a ser una caja como esta, simple y en la parte de abajo, del lado le vas a hacer dos hoyos. Yo lo que hice fue medirlos y los corté pues con una navaja. Hice los hoyos. Ahora del otro lado, del otro extremo, aquí abajo le vas a poner un pedacito de hoja de papel. Se lo vas a pegar ahí abajo. Yo aquí tengo el tape y se lo voy a pegar. Que se quede así pegado. Cierras tu caja. Ahora, en estos hoyitos, en un lado le vas a poner papel aluminio. ok, un solo lado, papel aluminio. Yo le voy a poner en este lado. Ok, entonces agarro de nuevo tape y se lo pego. ya está pegado. Ahora, con un con un este piquito que tengas yo aquí yo aquí tengo el piquito de un arete. le voy a hacer un hoyito en medio. No tiene que ser un hoyo grande, ok. Chiquito. De tal manera que simplemente puedas ver por ahí. Listo. Ya terminamos. Lo que va a pasar es que tú te lo vas a poner así. Vas a cerrar un ojo así. Porque de este lado del lado donde no tapaste el agujero va a entrar la luz del eclipse. Entonces vamos a suponer que el eclipse está de aquel lado. Tú te lo vas a poner así y luego vas a ver y la luz del eclipse va a entrar por aquí y entonces en la hoja de papel como lo estás viendo ahorita pues está reflejando el eclipse sin que tú tengas la necesidad de verlo directamente. y esto pues no no me costó más que pues nada porque todo realmente lo tenía ya en la casa. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es la fecha del próximo eclipse solar total visible desde los 48 estados continuos de Estados Unidos? Letra A 8 de abril del 2024 letra B 8 de abril del 2044 letra C 8 de agosto del 2024 y letra D 8 de agosto del 2044 Pregunta número 2 ¿Qué ocurre durante un eclipse solar total? Letra A ¿La luna pasa entre la tierra y el sol bloqueando completamente la cara del sol? Letra B ¿La tierra pasa entre la luna y el sol bloqueando completamente la luz del sol? Letra C ¿La tierra se interpone entre el sol y la luna bloqueando parcialmente la luz del sol? Letra D ¿La luna se interpone entre la tierra y el sol permitiendo que la luz solar llegue a la tierra? Pregunta número 3 ¿Qué es la totalidad en un eclipse solar total? Letra A ¿El momento en que la luna cubre parcialmente el sol? Letra B ¿El momento en que la luna comienza a pasar frente al sol? Letra C ¿El momento en que la luna bloquea completamente el sol? Letra D ¿El momento en que la luna se refleja del sol? Pregunta número 4 ¿Cuál es el riesgo de observar un eclipse solar sin protección adecuada? Letra A ¿Daño permanente a los ojos? Letra B ¿Aumento temporal de la visión nocturna? Letra C ¿Mejora en la agudeza visual? Letra D ¿Ningún riesgo? Pregunta número 5 ¿Qué son las perlas de baile en un eclipse solar total? Letra A ¿Puntos brillantes que aparecen alrededor del borde de la luna? Letra B ¿Fragmentos de la luna que caen sobre la tierra? Letra C ¿Gotas de lluvia reflejadas por la luz del sol? Letra D ¿Rayos solares que atraviesan valles en la superficie lunar? Pregunta número 6 ¿Qué ocurre durante la fase de reaparece el brillo en un eclipse solar total? Letra A ¿La luna comienza a alejarse del sol? Letra B ¿La atmósfera inferior del sol comienza a ser visible detrás de la luna? Letra C ¿La corona solar se hace visible? Letra D ¿La temperatura del aire disminuye? Ahora te voy a dar las respuestas si te gustó este podcast te aseguro que este otro te va a encantar gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo hasta luego